Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y él le respondió, voy Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? El primero respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Mateo que leemos naturalmente en el diálogo que Jesús tiene con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que muchas veces están representando a aquellos que se opusieron a Jesús, es claro y es una denuncia flagrante. En este diálogo que Jesús presenta, un hombre que tenía dos hijos y le dice al primero, veo a trabajar mi viña, no quiero, pero al final va. Y el otro dice, sí voy, Señor, pero al final no va. Naturalmente está refiriéndose a la tradición de las autoridades de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que con la boca dicen alabar al Señor. Como critica también el profeta, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos tener la tentación de quedarnos con el deseo o incluso con una religión de nuestros labios de decir las cosas, pero sin hacerlas. Y Jesús les pregunta a ellos y ellos mismos con su respuesta se están diciendo, nosotros somos los que no cumplimos, porque ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo, no quiero, pero al final fue de tal manera que naturalmente la escucha de la palabra de Dios, el órgano de la escucha de la palabra de Dios son las manos, porque las manos son las que llevan adelante las obras. Escuchamos con los oídos, comprendemos con nuestro razonar, decidimos con nuestro corazón, pero hasta que nos llevamos a la práctica, la palabra todavía no la escuchamos realmente. Entonces, en este sentido, el salmo en el cual rezábamos, acuérdate, recuerda Señor, tu misericordia, recuerda tu compasión, no es que Dios tenga mala memoria y nosotros tenemos que hacerle acordar. El recordar es dejar que el Señor ponga en práctica y también nosotros escuchando la palabra es que poniéndola en práctica o esforzándonos por ponerla en práctica es allí donde realmente estamos escuchando. La primera palabra de Dios en la tradición bíblica es el hágase y el hágase de Dios es un hágase eficaz porque dice Dios hágase la luz y se hizo la luz y vio Dios que la luz era buena y llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Es decir, Dios dice una palabra y esa palabra hace lo que Dios dice y Dios dice una vez hágase, hágase la luz y después hágase un firmamento y después hágase la separación de las aguas. Hágase, hágase, hágase y repite porque la educación se da por la repetición hasta que llega una persona, una mujer que escucha la palabra de Dios y pronuncia su obediente y humilde hágase. Y ese hágase que pronuncia la Virgen María no es un hágase de la boca para afuera. Cuando la Virgen dice hágase, el verbo se hace carne. Y de alguna manera cada uno de nosotros, escuchando la palabra de Dios, estamos invitados también no a escucharla como esos oyentes olvidadizos que leíamos hace unos domingos en la parábola del sembrador, que son las semillas sembradas al borde del camino, son aquellos que cuando escuchan la palabra de Dios no la comprenden, entonces viene el enemigo y se lleva lo sembrado en su corazón. Aplicar nuestros oídos a la palabra de Dios para tratar de comprenderla, decidirnos por ella y buscar con esfuerzo el ponerla en práctica. Es cierto que muchas veces nuestros esfuerzos son vanos. Hay muchas veces que nos encontramos tratando de escuchar, tratando de comprender, decidir y fracasamos tal vez en el poner en práctica la palabra. Y el Señor nos invita, levantate y trata una vez más. En el diálogo del Evangelio que acabamos de proclamar, dice, hijo quiero hoy que vayas a trabajar a mi banco, a mi campo, a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y ese fue el que hizo la voluntad del Padre. Tal vez nosotros, el no quiero, no es una sola vez, sino son muchas veces. Y el Señor vuelve a insistir con nosotros para que, escuchando su palabra, dejemos que su palabra mueva en nosotros esa necesidad, ese deseo. Y ese amor que recibimos de aquel que nos dirige la palabra para responder nosotros con amor y poder ir a trabajar en la viña del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. El domingo pasado escuchábamos esta parábola de aquel hombre que tenía una viña y que va a buscar trabajadores para esa viña. Y al final le paga a todos lo mismo. Porque lo importante al trabajar en la viña del Señor no es la paga, sino que lo importante al trabajar en la viña del Señor es trabajar con tal Señor. Que el Señor nos dé la alegría y la inteligencia para poder entrar en la sabiduría de su palabra, entrar en la salvación de su palabra. Y que escuchándola podamos también hoy decirle, hágase Señor, y ir a trabajar a la viña del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida.